¿Quién es Luis Egurola? La nueva promesa del Atlas que refuerza a Chivas Tapatío. El nuevo delantero de Chivas Tapatío fue oficialmente anunciado este martes. Aquí te traemos todos los detalles sobre esta joven promesa que llega para fortalecer al equipo. Antes de continuar, no olvides suscribirte al canal, activar la campanita de notificaciones y dejar tu like. Egurola anotó el gol que eliminó a la categoría sub-23 de Chivas de Guadalajara en la liguilla del torneo Clausura 2024. Tras ser liberado por Atlas, se unió al club deportivo Tapatío como agente libre y fue presentado como refuerzo para la apertura 2024 de la Liga de Expansión MX. Rebaño Pasión trae toda la información sobre este polémico refuerzo rojiblanco. La filial del rebaño sagrado en la División de Plata del Fútbol Mexicano está finalizando su pretemporada en las instalaciones del Verde Valle, donde se está formando un plantel renovado para la apertura 2024, bajo el mando de Arturo Ortega. La directiva anunció las salidas del defensor Juan de Dios Aguayo, del mediocampista Alejandro Organista y del delantero Sebastián Martínez. La nueva Comisión Deportiva de Guadalajara, que asumió las funciones de gestión de Fernando Hierro, está comprometida en fortalecer al Tapatío. Como parte de este esfuerzo, tres jóvenes talentos fueron añadidos, Luis Egurola, Sergio Álvarez y Brusel Mesmari. La llegada de Egurola ha llamado la atención de los aficionados del Guadalajara. Pero, ¿quién es Luis Egurola? Conoce a la promesa del Atlas que va a reforzar al Tapatío. Luis Alberto Egurola Valle, nacido en Magdalena de Quino, el 12 de marzo de 2004, es un delantero versátil, con una altura de 1,73 metros. Completó todo su desarrollo en las categorías inferiores del Atlas. A pesar de haber sido convocado en dos ocasiones para el primer equipo de los rojinegros en el último clausura 2024, contra América y Puebla, aún no ha debutado en la Liga MX. ¿Te gustó esta contratación para el Tapatío? Dime en los comentarios y hasta la próxima noticia.